¿Qué es una crónica periodística? Es una narración corta de la historia de uno o más personajes que vivieron un acontecimiento especial y que puede estar basado en hechos reales o producto de la imaginación. Es una narración detallada que describe un hecho de la vida real en donde el autor utiliza recursos del lenguaje literario para darle un estilo especial. Es una narración más extensa que relata sucesos de la vida real o de la ficción en la que se pueden explorar con mayor profundidad los personajes y sus acontecimientos. ¿Uno, dos o tres? ¿Cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es una crónica periodística? En 1991, Gabriel García Márquez dijo La crónica es la novela de la realidad. Es un relato en el que hay que respetar estrictamente la realidad. Los escritores tienen la posibilidad de desarrollar una gran diversidad de temas en áreas como la política, el deporte, la economía, la cultura, el arte, entre muchas más. Por eso, se espera que cada vez más personas apasionadas por este oficio documenten sus historias en todo el país aprovechando el curso Cronicando con Gabo que fue diseñado para que todos aprendan completamente gratis. Visita ya centrogabo.org e inscríbete.